Cada sábado tenemos actividades diversas con manualidades y también con atracciones que le traemos a los niños como películas, de caricaturas, de Disney, de los que ellos prefieran, y también actividades como de títeres, vamos a tener risoterapia, vamos a tener también de repente un mago, payaso, tratamos de que los niños se diviertan sanamente y que vengan con su familia. Muchas veces vienen, los dejan y luego los recogen aquí y están seguros y están contentos. Bueno, de tres años hasta catorce y vienen a veces con sus hermanitos, entonces es imposible que dejen a un grande y se lleven al chiquito. Todos se quedan y todos hacen el mismo trabajo, las actividades son gratis, se les trae el material y, por ejemplo, vino una pintora y le trajimos todo el material a los niños y ellos se llevan un trabajito y nada más con su presencia. Nada más vienen, no tienen que anotarse, son recibidos aquí con mucho gusto y ellos tienen ya esa alegría de que cada sábado tenemos algo novedoso que brindarles.